andamos aquí echando un recorrido sobre mazarik te vi quitando chicles ese es su trabajo aquí en la delegación de miguel hidalgo y tira mucho chicle a la gente pues si, algo tú eres Giovanni, ¿verdad? también te toca quitar los chicles sobre mazarik ¿qué le dirías a la gente? que no sea cochina, ¿no? que no sea, por eso están los botes de basura que depositen su chicle a basurito saludos a Jalapa pues aquí hay botes de basura sobre avenida mazarik por cierto, prácticamente ya no hay cables solo se están quitando algunos postes miren, ya quedó mazarik sin calle colillas de cigarro ¿qué es lo que más te encuentras cuando barres? colillas de cigarro, basura de chatarra en las bancas en las bancas en las bancas chicles pegados? y basura basura dentro y basura bueno, a ver vecinos el llamado es que puedan ustedes dejar la basura en los botes y no tirar los chicles ni en las jardineras ni en las jardineras ¿qué otro llamado le harías? sí, por supuesto que va a estar ahí en el Senado ahí estaría su sobrenes ¿eh? sí bueno, ¿qué otra cosa le dirías a los vecinos cochinos? que cuiden las áreas verdes que sean responsables que no sean cochinos por eso se hicieron los botes de basura para que se gustaran a los hechos no nada más eso ok, bueno pues aquí estamos no tiren su chicle sobre Masary por favor ¿lo va a Yocelyn? sí